La selección nacional de surf adaptado de Costa Rica es la cuarta mejor del mundo tras cosechar seis medallas en el mundial en Pismo Beach, California. Yo soy María Fernández y en este minuto inclusivo de Nexus te cuento los logros históricos de nuestra cele en el mundial de Parasurf. Primer motivo para celebrar, Costa Rica obtuvo dos medallas de oro en este mundial, la primera de Roy Calderón en categoría división parcial y la segunda de Jimena Ruiz en categoría stand 2. Por primera vez el himno de Costa Rica se cantó en el podio del mundial de surf adaptado y lo hizo en dos ocasiones. Luego llegó la presea de plata para Minosca Solís en categoría prom 1 en su debut en un mundial de surf adaptado. Quien también alcanzó medalla en su debut en un mundial de la ISA fue Dariel Meléndez en la categoría prom 1 quien logró medalla de bronce. La segunda medalla de bronce para los ticos la consiguió Juan Manuel Camacho en categoría sit mixta. Y para completar las históricas seis medallas para tiquicia, Valdir Vallejos consiguió medalla de cobre al tener la cuarta posición en la categoría stand 2. Con estas seis medallas y 12 atletas en competencia sumando puntos para el país, la cele obtuvo medalla de cobre por equipos de este mundial 2021. Así es, los ticos son los cuartos mejores del planeta en surf adaptado. Muchas gracias a la cele por hacernos sentir tan orgullosos.